Ya confía mucho en el Zafa Amigo, es amigo, es amigo Vamos a ver si se repite el 3 a 0 del Winter Finals Y aquí estaríamos coronando entonces al ganador de Zafarrancho número 5 Que de ser Jay, de ser Jay, sería el legítimo ganador de todos y cada uno de los Zafarranchos que estamos en la temporada Sin faltar ni a uno ¿Será el torneo favorito de Jay? Por supuesto que es el torneo favorito de Jay ¿En qué otro lugar puede ir Jay a pasarla tan agachete? Como en el venue de Zafarrancho donde tenemos un parqueo amplio, tenemos un venue amplio, hay demasiadas sillas, hay poncha, el día de hoy no Donde tenemos, donde tenemos más cancha de tenis, cancha de básquet, que no se usa porque aquí todo el mundo es muy lig Pero tenemos cancha de todo Pero está, está, se vale No, 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 se vive bien, se vive bien aquí Vamos a ver Dunkin que está tratando de... Uy, sí, intequiable, intequiable Porque lo agachaba siempre afuera del escenario con esta vara O sea, las formas tan diferentes que lo ha hecho en todas las vidas casi el S No Limit es lo que a mí me sorprende La capacidad y la inteligencia para mixear tanto Busca abajo, afuera, abajo, adentro y afuera, aquí vamos a ir De donde sea Se vuelve cero predecible Uff Sí, o sea, la diferencia, uno no entiende la diferencia del nivel que hay entre Jay y los jugadores de acá Sí Entonces uno ve a Dunkin que gana fácil, el loser final Donde se realifica fácil hacer una final por el lado del loser, obviamente Jay simplemente está en un paseo niña madre Y yo le diría, yo no creo que Dunkin sea malo a nivel competitivo Ay, yo tampoco creo que Dunkin le vaya mal a nivel competitivo El pueblo se la ve bastante bien Es un carajillo que está subiendo demasiado de niveles Y que de hecho, el año pasado, a ese de abril, Dunkin ganaba, se iba a 2-2 de los torneos Del primer torneo internacional que hubo, se fue creo 2-2 o 3-2 Y empezó a subir de niveles a ganar el nivelado del año pasado Y empezó a topear, hasta ese momento empezó a topear los torneos Sí, sí, sí Lo que pasa es que se ha topado esta barrera ¡Uh, no! Pegó en el, pegó en la plataforma ¿Para ser un buen día o simplemente el juego no se trolleó? Yo creo que el juego no se trolleó El Smash Ah, bien, vayó Cada vez que Jay lee el bumper a un jugador, más y más fácil Ahí lo va a agarrar, estoy seguro que ahí lo va a agarrar Contra la pared ¡Uff, no! Le gana Dunkin la partida ¡Uh, no! El downer Excelente, bien Dunkin Ok ¿Lo quiere spikear otra vez? Sí Sí, lo spikea Ok, se lleva la primera Jay, como para esperarse 1-0 para Jay Pero vamos a ver si esta vez funciona al revés para... Y es que también debe ser un poco frustrante para... Jugadores como Dunkin Que están queriendo mejorar y mejorar Sí Y llegar a toparse con Jay y con el tema de... Este... No, no es cierto para ser Jay, madre Pero... Pero no hay forma de ganar O sea, no encuentra forma de ganar De ninguna manera Oye, es un toque frustrante también Porque tal vez siente que no hay mejoría Sí Sí, no necesariamente Pero... No se va a notar porque Jay también es tan alto Vamos a ver cómo le va esta vez Sale el Joshy, que lo querían ver por ahí Los complace Jay Uff, se ataque Ok, ok Vamos a ver si lo descifra Ok, Dunkin que... Parece que les puede ganar los aéreos Y vamos a ver... Sigue con los combos Eso es confirmar que tiene el Joshy Que son demasiado... Efectivos Y tienen muchos múltiples Inclusive el mismo Jay nos decía Que le sorprendía la cantidad de cosas Que podía confirmar meme Con Joshy Y aquí está practicando Porque... Jay y él puede Acablar un... Un bicho y hacerlo main En cualquier momento Vamos a ver... 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 Ok, muy bien Jay Muy bien, hace un buen mix-up Para volver... Y sigue vivo Aquí la gente son unas cosas Y nos están ayudando a recoger ya No sabiendo que Dunkin va a ser El cómodo de la vida Si, si... Ya la gente no confía Pero no importa Muy bien, no se alcanza Es que esos VIs también Muy buenos, muy buenos Y el peso de Joshy también Le puede ayudar un poco Si, si, también Uff... Y perfectamente Muy bien, aquí Jay Con el air just para evitar el hombre Esos huevos Vamos a ver... Uff... Muy bien Muy bien Pero ya está en 50% Hace rato Entonces establece un grab Vamos a ver... ¿El up? ¿El up? No creo... No creo... Si, no... Aquí vamos a ver... Para abajo Y open, muy bien Ah, no el open Excelente Este... Si, se ve... Se ve complicado Esto es Grand Final... Si, si... Pero se los había oído cambiarlo Pero ahorita aquí está bueno mucho mejor A veces el matchup Cuando el Joshy... Uff... Intentó quesegarlo Si, yo no lo he visto tan incómodo realmente Con el Joshy Ahí el Jair ha sido una buena pasada Uy, madre Tiene que hacer un salto Sí... Claro... Uff... Está intentando, está intentando Pero Jay es Jay Ya sabe que le está haciendo eso Uff... Muy bien el backer Es algo más cerca del borde Pero Jay es Garcelo Esos huevos tramposos Bien... Fair... Uff... Muy bien ese mixup Muy bien Uff... Casi... Muy pesado, muy pesado Joshy Y aquí no me diga que se lo lleva Es el open Joshy Muy seguro Open a open Ok, ok... Lo espera Aquí lo raya 54... En ese momento un open también te rompe ¿Puede? Si, si... No... Qué pesado Y qué pesado también Joshy Uy... No te quedo y peligroso ¿Vamos a ver? Si eso puede ser suficiente No... No... Como ese bicho no se muere Uy... Uy... No, no... Jay decide jalar y tirar huevos Como... Coma su proteína papi No, no se muere No puede ser ese mano se muere Uff... Vive, vive el cartago Uff... Si... A ver... Un grab... Un upper... Algo... Lo que sea Lo que sea menos rayitos Ah si, ahora si Ahora si Toda la vida bro Vamos a ver si lo alcanza Vamos a ver si logra sacarle provecho Dunkey Ok, ok, si eso vale Eso cuenta, si Eh... Se le fue Es que no le da chance de nada Pero puede ser man ¿Puede ser que Dunkey se le da aquí? No, pues Jay se era tan clutch Y el siete por ciento no a Joshy Es así de clutch Uff... Uff... A upper... A upper... Cuatro uppers Más otra vez La misma El mismo y lo va a seguir ganando Y ya Dunkey no sabe que hacer en estos tokens Si, ya se ve frustrado Ya se ve frustrado Y si no fue de aquí man Ya no... Acabo de ser el torneo Porque puede ser el último potencial... Ah no... Que nada vamos 1-0 Si, 1-0 vamos Y aquí vamos 2-0 Potencialmente entonces nada... No, no, el segundo juego nada más Uff... 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 ¿Eso fue de Dunkey canciéndose o fue Fair? No... Porque no me pareció ver la batalla de... Ya lo buscó... Si, si, fue de Dunkey Si... Un stick ahí evitando que me maten y me expliqueen 2-0 2-0 Como pueden ver negociando diciéndome... No, tirame Isabel porfa... Isabel no... No, Isabel no... Ok, no... 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 No, Violet... Violet... Una Violet... Hasta Dan que hizo cara de... Me escupinida... Jajaja... Pero bueno vamos a ver... Vamos a ver la Violet... Se viene lo que puede ser potencialmente la última partida... Del Zafarancho numero 5... Si y... Y para cerrarle... Que mejor forma que tenía que KK Ryder, la entrada más... Si... Vea como... Toda la escena es para el... Ok, ok Vamos a ver Uy, peligroso, es que tiene tantas cosas Ok No, pero recovery Uy, que no hizo Ok No, pero ojo Uy, que buena, que buena Que buena, buenísima No lo digo yo, lo dice Mejor que el Joker Si Bueno, se pone bien esto Recupera Dankil Ok, se viene con la seguidilla Si, si, me parece que Juego con Ragon hoy Y si lo usa Ragon, ellos juegan todo el tiempo Entonces, fijo, sabe Ok, no Acordando que el baile empieza muchas cosas con el Dauntil Entonces Nada extraño que ahorita empiezo a usar para confirmar otras cosas Uy, mal, hace más que no pido el Dauntil Porque lo hubiera agarrado aprensado entre Jairo y Dauntil Ok, bueno Uy, lo intentó el roll Ok, ok El backer Sí, ese backer de Bayley que es muy peligroso Tiene un rango muy alto También el Opel Los aéreos de Bayley son bastante buenos en realidad Sí Pero no hay, a mi parecer, un poco subestimado Ok Uy, lo intentó Lo está peinando, lo está peinando, vealo Ma, y se agradece a la gente que está aquí Ayudando a recoger el venue, man Que lindos Demasiados cosas y todos, man Jota y Uy, lo encontró el backer, lo encontró el backer, señores ¿Será esta la vez que Dankil le gane a Jairo? Vamos a ver si Jairo mata, man Uff Un hopper se lo lleva Sí Ok, ok, vive, vive para contarlo Ok, 13, 13 Ok Fair, fair Uy, está en una posición incómoda Uff, pero bueno, 35 Ya alcanzó 35 Vamos a ver si le alcanza para cerrar Si los nervios pueden Es, eso es fair, Dauntil Excelente, man Es, eso es que te decía, sí Sí, quería pensarlo ahí, entre las cosas Vamos a ver Intente igualar Vamos a ver si los clutches Ya hay demasiado strong en este momento Y Dankil que entra en frustración Porque esa puede ser la única que gane Y no sabemos si la puede ganar, man Y más Ok, bueno, Dauntil Excelente Aquí puede ser Aquí puede ser Si le agarran los pelos al borde Ok Aquí, ajá, ajá, ajá Sí, sí, sí Aquí viene Dauntil Bien Se llama una Dauntil Quiero que vean la cara de emoción de Dauntil Lástima que no se ven Pero está totalmente serio Porque así es Dauntil Está llorando de la alegría Además, se está levantando y se está yendo Danki se está yendo Qué duro, qué bien Me siento tan feliz por Danki Lo merecía Es como el cuarto supermanche que merecía Muy bien Algunos dirán que Que cómo estamos celebrando la victoria de Danki Este es el primer ladrillo en la muralla de comeback que va a hacer Danki ¿Será? Sí ¿Será? 2-1 Es club de Danki Es club de Danki, madre Prueba 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 Uff, señores Y Jay dijo Y Jay dijo Ah sí, me ganó Lo repito Lo repito Muy, muy, muy sólido Y me pareció rarísimo Además, como lo mató Fue como Yo creo que Jay intentó hacerle el up beat Para hacer el Para hundirlo, digamos Pero no lo logró Entonces siguió recto Ah, qué bonito se ve esa animación de cuando Bailey da el up beat Sí Y es rapidísima, todo chivísima Ok, ok Bien, más bien Esa opción es de Danki Espera, espera de school Con el Jay Romain Le están poniendo un montón de la Bailey A ver si hay adaptación de Jay en este juego O si ya Danki entendió cómo jugar la Bailey Puede, puede en huérsela Ok, bien, bien No, me parece que No está grabando para nada sorprendido A Danki Una Bailey Pero Uff Sí Lo dudo Ah, es que ese up smash Espera 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 Uff Uff No lo puede agarrar Ok, el jab le funciona El grab de Danki puede matar Con un especialista en el Magic Como Jay También sería No pongo en duda Uy, madre Siempre que Danki sale Siento que Jay le va a hacer el spike Uff, muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Muy buena opción Y Jay le hemos sorprendido Arriba a la derecha En la pantalla Uy, vea cómo está, vuelto loco Ok, ok Uy, lástima Pero no está, no está para nada Decidida No espera muy bien Ok, duele en Airs ahí Ok Uff, sí Sí Y un Jay que sabe controlar perfectamente Esos spacings Ay, parece que va a dar muy puesta arriba para Danki Uff, sí Lo ha matado muy rápido Esos son la ventaja que ha tenido en este set Bueno, en esta partida principal Y es lo que le puede estar dando el torneo ¿Y el bien ranking? Pero Jay dice que Uff ¿Puedo intentarlo? No Uff, casi que sí Tal vez puede haber hecho un 2 frame Pero no, no salió Hizo rangos que controlando No se espera uno de su rango, la verdad Y Danki ya no quiere recuperarse por el borde más Se va por arriba Ok, muy bien, muy bien Buena función Sale ahí Tal vez si logra meterle un back Uff Uff Que duro Está ahí Conoce perfectamente La flecha, voy a dar otra más Uff Lo suficiente Aquí viene el spike El spike, el spike Sí, lo agarró Lo agarró Muy bien Jay, muy sólido Por algo es el número uno, señores Y esto fue como Rancho 5 Felicidades a Jay Y a Danki que se la dieron muy bien Que pura vida a todos Por sintonizarnos Ahí tendremos los bots luego más Para que nos puedan ver sin el frame El tropeo de frames que tuvimos Sí, que fue un poco intenso Pero bueno Buena nota Más o menos Sí Más o menos Pero ahí no, pura vida a todos Listo, mala Buena nota a los que estuvieron acompañándonos Claro que sí Pero más Pura vida Que manco Aquí trae Así que se le dio a la ciudad El tropeo de frames que tuvimos